Llegaste tú Y una vez más, mi carnal, Mr. Memo Mix, en Minnesota Y escúchala, Brianna Talamantes, con amor, te lo dice Mr. Memo Mix, en Minnesota Si no dijera que no habría pensado, que estaba escrito y siempre te esperé Desearía ser la poesía y la melodía que siempre soñé Busqué en el mar, busqué en el cielo, en la lluvia y el atardecer Pensé y llamé por mucho tiempo, y de pronto en un cristal tu imagen se refletió Llegaste tú, solo tú, y tu risa despertó mi alma Como flor de una y mil fragancias que va creciendo en mi jardín Llegaste tú, solo tú, como canto en la madrugada Como lágrima no programada, como un rocío en mi piel Llegaste tú Los juniors Y mi carnal El sonido twist Rigo Méndez Allá en Nueva York La capital de la cumbia Escúchala DJ Nando En Brooklyn, Nueva York Y échale Martín Sánchez El papi del sabor Allá en Minnesota Si no dijera que no habría pensado, que estaba escrito y siempre te esperé Desearías en la poesía y la melodía que siempre soñé Busqué en el mar, busqué en el cielo, en la lluvia y el atardecer Pensé y llamé por mucho tiempo, y de pronto en un cristal tu imagen se refletió Llegaste tú, solo tú, como flor de una mil fragancias que va creciendo en mi jardín Llegaste tú, solo tú, como canto en la madrugada, como lágrima no programada, como un rocío en mi piel Llegaste tú, y esto fue una exclusiva más de mi carnal Mister Memo Mix Allá en Minnesota Y todos los magnéticos activos Música Música